Música Estimados colegas, me gustaría discutir hoy día con ustedes algunos aspectos importantes de la inmunidad mediada por anticuerpos, en especial por la molécula de IgG y de la posibilidad de intervenir terapéuticamente con preparados basados en IgG purificada. Para partir, me gustaría discutir muy brevemente para ustedes el rol que tiene la IgG dentro de los mecanismos de defensa totales del organismo. La inmunoglobulina G juega un rol muy importante dentro del concierto de mecanismos de defensa. Si bien existe alguna fagocitosis de bacterias mediadas por la opsonización por complemento y luego ingestión y destrucción por células polimorfonucleares, una vez que se activan los linfocitos B y secretan inmunoglobulina, esta va a agregar mecanismos de opsonización adicional al unirse a la bacteria, activar la vía clásica del complemento y aumentar profundamente la ingestión y destrucción de las bacterias nuevamente por parte de los polimorfonucleares. De manera que vemos que dentro de este concierto de complemento, células fagocíticas e inmunoglobulina, la inmunoglobulina G juega un rol fundamental. Las funciones biológicas de la inmunoglobulina G se pueden entender haciendo una breve revisión de su estructura. Esta es una molécula compuesta por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Las cadenas pesadas tienen la propiedad de activar complemento y de unirse a células fagocíticas y la combinación de las cadenas livianas y pesadas de la parte variable de estas cadenas es la que permite interactuar con los antígenos contra los cuales esta inmunoglobulina está dirigida. De manera que por este lado la inmunoglobulina se agrega al antígeno, que puede ser una molécula en la superficie de una bacteria, de un virus o de un hongo, y por este lado la inmunoglobulina va a activar complemento o a interactuar con las células fagocíticas capaces de ingerir y destruir a estos organismos patógenos. La IgG es una proteína muy importante dentro del total de nuestras proteínas. Es aproximadamente el 15% de todas nuestras proteínas circulantes y constituye el 80% de todos nuestros anticuerpos. De manera que aún dentro del conjunto de las diversas inmunoglobulinas, la IgG claramente es la molécula más importante y contiene prácticamente todos los anticuerpos antivirales, antiprotozoos, antibacterianos y también antitoxinas que existen en nuestra circulación y también en nuestros tejidos. Por estas características biológicas tan importantes de la IgG, no nos podemos extrañar de que desde hace muchos años haya existido el interés de aislarla del total de nuestro suero para poder usarla como una medida terapéutica. Porque obviamente el suero la contiene y la podemos dar con suero total, pero se dan muchas proteínas innecesarias al mismo tiempo. El gran avance en esta dirección vino con el fraccionamiento de las proteínas que se inició durante la Segunda Guerra Mundial, seguido por el descubrimiento de que una de estas fracciones, llamada la fracción CON2, era la que contenía prácticamente toda la actividad de anticuerpo. De ahí nació el concepto de gamma globulina, que es la fracción 2 de CON, y que es en esencia una preparación purificada de IgG. La preparación de estas gamma globulinas hoy en día está muy bien estandarizada. La mayoría de los grandes laboratorios que producen gamma globulina se esfuerzan en obtener por lo menos 6.000 donantes, de manera que los anticuerpos representados en la IgG que se obtiene de todos estos donantes, represente una gran variedad de anticuerpos contra el máximo posible de agentes patógenos. Las preparaciones están reguladas por la Organización Mundial de la Salud y en Estados Unidos por la FDA, y se exige que contengan sobre el 95% de IgG, con solo trazas de IgM e IgA, y que tengan una vida media de 25 a 30 días. Durante muchos años, el uso de estas preparaciones de gamma globulina estuvo limitado a una administración intramuscular, por un problema muy interesante que podemos entender nuevamente mirando la molécula de inmunoglobulina. En el proceso de preparación y de separación de la IgG del resto de las proteínas, se producían pequeños agregados y alteraciones de este sector de la molécula, de tal forma que estas moléculas, esta pequeña proporción de moléculas de IgG alteradas, podían activar complementos. Si es que uno inyectaba estas moléculas de IgG directamente en la sangre, podían producir una activación masiva del complemento y shock anafiláctico. Y hasta 1981 estábamos reducidos al uso intramuscular de la gamma globulina, hasta que la industria logró vencer este problema y deshacerse de aquellas moléculas de IgG que en el proceso de preparación se habían alterado levemente y que tenían la capacidad de activar complementos. Con eso nació el uso de la gamma globulina intravenosa, que ha revolucionado nuestra posibilidad de tratamiento de pacientes con todo tipo de inmunodeficiencia. Con el advenimiento de la gamma globulina intravenosa, cambió la farmacología de esta sustancia. Aquí observamos la curva de la gamma globulina intramuscular, en la que las concentraciones máximas se obtenían algunos días después de dada la dosis y en que la vida media era la esperada de aproximadamente 30 días. Debo decir que además acá había una limitante. El máximo posible de gamma globulina que se podía dar intramuscularmente equivalía a aproximadamente 100 miligramos de IgG por kilo de peso, lo cual para un adulto como yo correspondía a 45 a 50 centímetros cúbicos de gamma globulina intramuscular. Este era un tratamiento altamente doloroso, difícil y que solo lograba dar 100 miligramos de IgG por kilo. Con la gamma globulina intravenosa cambió la farmacología, se produce un aumento muy rápido de IgG circulante que cae inicialmente en la medida que se equilibra la IgG entre el espacio vascular y extravascular y luego sigue la misma vida media. Sin embargo, los niveles totales que logramos alcanzar acá prácticamente no han tenido límite y en vez de tener una limitación a nivel de 100 miligramos de IgG por kilo, hoy en día podemos llegar a dar 200, 400 miligramos, un gramo, hasta dos gramos por kilo. Esto ha sido también un enorme avance en las posibilidades de usar IgG como una arma terapéutica. Discutamos ahora brevemente una de las principales indicaciones de la reposición de IgG. Estas son las deficiencias de IgG, ya sea primaria o secundaria. Las características clínicas de los pacientes que tienen una IgG disminuida son las siguientes. Primero que nada, en niños, las manifestaciones en general se producen después de los seis meses de edad porque antes de eso están protegidos por la IgG de la madre. Luego, es importante recordar de que no siempre estos pacientes están con infecciones, tienen infecciones. Es un error pensar de que un paciente que tiene una IgG baja es un paciente tremendamente, muy enfermo y que está constantemente infectado. Pueden pasar periodos relativamente largos sin infecciones. Sin embargo, a través del tiempo el número de infecciones es muy alto y difícil de tratar con antibióticos y por eso que la gama lobulina ha sido un avance importante. El tipo de infecciones que característicamente ocurren en pacientes que tienen una deficiencia de IgG son infecciones de las cavidades sinusales e infecciones de los pulmones recurrentes. Esos son los más frecuentes. El 85% de los pacientes tienen enfermedad sinopulmonar recurrente y también otitis media. Algunos pacientes tienen diarreas a repetición y un grupo especial de pacientes que tiene la forma más severa de deficiencia que es la agama lobulinemia tiene una susceptibilidad especial a hacer encefalitis virales. Los principales síndromes de deficiencia de anticuerpos son muy bien conocidos por ustedes. Son la agama lobulinemia ligada al sexo y síndromes raros como la inmunodeficiencia con hiper-IGM y también la deficiencia común variable. En todos estos casos la IgG está claramente disminuida. Quisiera discutir con ustedes también el hecho de que existen muchas veces deficiencias de anticuerpos de IgG con niveles totales de IgG normales. Estas inmunodeficiencias de anticuerpos son importantes de reconocer y vamos a discutir algunas en mayor detalle. Existe un número importante de inmunodeficiencias primarias que tienen alteraciones de inmunidad celular y en que la IgG total puede estar normal. Pero si uno busca la presencia de anticuerpos específicos, esos anticuerpos específicos se encuentran disminuidos. Algunos ejemplos son algunas inmunodeficiencias severas combinadas, el síndrome de Neseloff, el síndrome de Wiskott-Aldrich, ataxia telangiectasia, síndrome de hiper-IgE, todo síndrome relativamente raro, pero también sucede esto en las deficiencias de subclases de IgG en que puede haber una deficiencia importante de IgG2, IgG3 o IgG4 sin que eso se refleje en una disminución de la IgG total. Y por ende, hemos reconocido que existe un grupo importante de pacientes que tienen una alteración de los anticuerpos específicos con nivel de inmunolobulinas normales. Esto lo definimos como un síndrome de deficiencia de anticuerpos con niveles de inmunolobulina normal. El diagnóstico de los síndromes de deficiencia de IgG parte determinando el nivel circulante de IgG. Cuando este es bajo, vale la pena diferenciar entre la posibilidad de que la IgG no se produzca a nivel adecuado o de que se produzca pero que existan algunas condiciones en que las proteínas se pierden en forma acelerada. Esto es más raro, pero debe considerarse antes de iniciar el tratamiento. Una manera de reconocerlo es medir la proteína total y la albúmina. Si la proteína total y la albúmina son normales, pero la IgG está por debajo de 400 miligramos por 100 ml, entonces tenemos una deficiencia de IgG que puede corresponder a cualquiera de los síndromes de deficiencia de anticuerpos. Depende de las otras características de ese paciente. Sin embargo, si la proteína total y en particular la albúmina están bajas, hay que considerar que estos pacientes pueden tener diarreas crónicas que pueden llevar a una disminución de la vida media de IgG, que puede ser la causa primaria de la deficiencia de IgG, o puede estar complicando un síndrome de deficiencia primaria. Debemos reconocer esto, sí, por cuanto al dar IgG en forma terapéutica, también esta IgG va a tener una vida media más breve. Existe un grupo de pacientes en que los niveles de IgG están por debajo de los niveles normales, pero por encima de 400 miligramos por 100 ml. Muchas veces tenemos dudas si es que estos pacientes realmente caen dentro de un grupo de deficiencia, o si representan simplemente el extremo de una población normal. Hay maneras de diferenciar esto. Una posibilidad es medir las subclases de IgG y asegurarnos de que no existan dentro de este grupo deficiencias de subclase. Y la otra posibilidad que es importante tener en consideración es usar vacunas, en especial la vacuna neumocósica, y luego medir la respuesta a esa vacuna. De esta manera, si no hay una respuesta a la vacuna, uno puede reconocer este síndrome de inmunodeficiencia de anticuerpo con niveles de inmunolobulinas que pueden ser intermedios o aún totalmente normales. Este síndrome puede existir en presencia de un nivel total de IgG y aún de subclases de IgG perfectamente normales. De manera que antes de decidir que un paciente tiene una función de anticuerpos perfectamente normal, uno debiera demostrar que el nivel total de IgG es normal y que la capacidad funcional de desarrollar anticuerpos específicos, en especial contra polisacáridos como los polisacáridos de neumococo, está normal. Las dosis de IgG que deben darse para efectuar una reposición adecuada de esta inmunolobulina en la mayoría de los pacientes varían entre 250 y 400 miligramos de IgG por kilo administradas en general cada cuatro semanas. Cuando administramos la IgG en forma intravenosa, en forma repetida, debemos considerar la siguiente curva. Inmediatamente después de la infusión hay niveles muy altos que se equilibran rápidamente al producirse el equilibrio entre el espacio vascular y extravascular y luego la IgG cae con una vida media de aproximadamente 30 días. Si es que dejamos prolongarse mucho el periodo entre las distintas infusiones, obviamente que cada vez la caída va a ser muy profunda. Y este es el nivel peligroso cuando estamos volviendo a los niveles cercanos al nivel del cual partió el paciente. Es siempre importante preguntar a los pacientes si es que en la última semana antes de la infusión siguiente se sienten igual de bien que en las primeras semanas. Si es que los pacientes acusan mayor cansancio o una tendencia mayor a tener una recurrencia de sus sinusitis, tos crónica, etc. en la última semana antes de la infusión, seguramente estamos dejando que la IgG caiga demasiado bajo acá. Lo que nos interesa por lo tanto es mantener este nivel, que es el nivel inmediatamente precedente a la siguiente infusión, a un nivel adecuado. Eso es lo que se observa acá. Llevamos a un paciente que anteriormente estaba recibiendo gama lobulina intramuscular. Su nivel inicial había sido bajísimo, cerca de 50 miligramos de IgG con gama lobulina intramuscular. Lo mejor que se podía obtener era alrededor de 200 miligramos de IgG por kilo y con una dosis relativamente baja, en este caso, de IgG intravenosa repetida, cada 30 días se logró aumentar el nivel basal y luego mantenerlo alrededor de 400 miligramos de IgG por decilitro. Esta cifra de 400 parece ser una buena cifra de tener presente. En general, cuando estamos tratando pacientes que tenían un déficit de IgG, si llegamos a mantener el nivel basal, o sea, el nivel inmediatamente precedente a la siguiente infusión, sobre 400, podemos esperar que ese paciente tenga un curso clínico muy favorable. Cuando nosotros diagnosticamos un paciente con una deficiencia de IgG, e iniciamos el tratamiento, medimos regularmente el nivel basal de IgG antes de la siguiente infusión en los primeros seis meses. Si se ve que el nivel es estable, ya no lo seguimos repitiendo antes de cada infusión, porque eso aumentaría el costo innecesariamente, pero por lo menos dos veces al año, nos cercioramos de que todavía ese nivel se mantiene, porque como vamos a discutir más adelante, hay condiciones en que un paciente puede, durante el tratamiento, empezar a acortar la vida media de IgG y empezar a disminuir este nivel que se considera indispensable para protección contra la infección. Las preparaciones de gama lobulina son en general completamente seguras contra la transmisión de virus. Ciertamente llevamos 15 años de observación, todos los años en que se desarrolló la epidemia de AIDS, como para tener seguridad de que a través de la gama lobulina no se ha transmitido ningún caso de contaminación por este virus. Esto tiene una base en estudios que se han efectuado demostrando que el virus por una parte en el proceso de separación de las proteínas se va hacia otras fracciones y además porque hoy día existe la posibilidad de inactivarlo y de seleccionar los dadores que no están contaminados. Pero aún si eso fallara, porque obviamente en las primeras semanas después de la infección por el virus AIDS no es detectable por método serológico, la preparación de las gama lobulina es segura en este sentido. Han existido algunos accidentes desafortunados en que se ha transmitido virus de hepatitis C. Afortunadamente hoy en día las preparaciones que están controladas y aprobadas en Estados Unidos, esa es la perspectiva desde la cual yo estoy hablando, todas incluyen una serie de procesos que inactivan todo virus conocido de hepatitis y tenemos la seguridad de que no estamos exponiendo a nuestros pacientes a una infección cuando estamos tratándolos precisamente para protegerlos de otras infecciones. Es importante sí que antes de iniciar un tratamiento con un preparado que ustedes no conozcan, que ustedes pidan evidencia de que en la preparación de esa gama lobulina se han tomado todas las medidas que hoy en día se consideran indispensables para la eliminación e inactivación de todo virus conocido. Durante la administración misma de la gama lobulina, sí es posible que existan efectos adversos que debemos conocer. De esos hay uno potencialmente grave, que se da en una situación muy especial. Solo puede ocurrir en pacientes que no tienen absolutamente nada de IgA, de manera que cuando son expuestos a IgA a través de productos sanguíneos o a un gama lobulina, reconocen la molécula de IgA como una molécula extraña y pueden desarrollar anticuerpos de tipo IgE anti-IgA. IgE, ustedes saben, es el anticuerpo que causa alergia y en este caso, frente a la administración intravenosa de preparados que contienen trazas de IgA, puede desencadenar una reacción anafiláctica. Es una complicación extraordinariamente rara y en mi experiencia, cuando se administra gama lobulina a aquellos pacientes que tienen una deficiencia de anticuerpos, es muy poco probable que ellos puedan desarrollar anticuerpos anti-IgA. Es también el motivo de que haya una contraindicación absoluta de darle gama lobulina a un paciente que tiene IgG normal solo porque tiene una deficiencia de IgA. Eso debe evitarse a toda costa. Mucho más frecuente que las reacciones anafilácticas o anafilactoideas son reacciones adversas que se producen durante o hacia el final de la infusión de IgG. Estas pueden ser dolor de cabeza, dolor de espalda, náusea, dolor muscular, y no se tiene una explicación muy clara del porqué de estas reacciones adversas. Pero sí sabemos que es bastante simple evitarlas dando la gama lobulina en dosis adecuada y a una velocidad de infusión adecuada. Para entender y prevenir la ocurrencia de estas reacciones adversas es importante que consideremos que hoy día existen en el mercado gamas lobulinas de distinta concentración que van de 3%, 5%, 6%, 9%, 10%, 12%. De manera que si nosotros simplemente prescribimos un volumen dado de gama lobulina administrado a una velocidad dada calculada como volumen por minuto por decir, por ejemplo, un centímetro cúbico de gama lobulina por minuto debemos tener en cuenta de que la cantidad total de inmunolobulina que se está infundiendo por minuto va a variar tremendamente entre las gama lobulinas cuya concentración es del 3% y aquellas cuya concentración puede llegar al 12%. Por eso, hoy en día es indispensable que nosotros prescribamos la infusión de gama lobulina enrobenosa tomando en cuenta la velocidad de infusión basada en miligramos de IgG por kilo por minuto. Si ustedes la calculan de esa manera y precisan exactamente cuántos miligramos de IgG por kilo por minuto quieren infundir entonces pueden pasar a usar preparaciones de distinta concentración sin correr el riesgo de que en algunos pacientes especialmente pacientes de bajo peso a los cuales se les estén dando gama lobulinas muy concentradas estén dando una infusión muy acelerada de gama lobulina. Veamos algunas cifras precisas. Yo recomiendo y lo hago siempre en mis pacientes partir con una infusión de aproximadamente un miligramo de IgG por kilo por minuto en la primera vez que se le da una gama lobulina a un paciente me mantengo mantengo la infusión a ese nivel durante 30 minutos si el paciente durante esos 30 minutos no tiene ningún efecto colateral ni ninguna alteración de los signos vitales se puede aumentar a 2 miligramos de IgG por minuto por kilo por minuto y nuevamente esperar media hora y si es que el paciente tiene una muy buena tolerancia se puede llegar a un máximo de 4 miligramos de IgG por kilo por minuto nunca recomiendo sobrepasar esa velocidad la primera vez que se da la inmunoglobulina y en general prefiero si no hay un motivo especial de llegar solamente a 2 miligramos de IgG por minuto por kilo la primera vez la segunda vez si el paciente toleró bien esta infusión y todas las veces siguientes siempre recomiendo que se vuelva a iniciar la infusión a una velocidad lenta y que se vuelva a seguir la misma secuencia de 1 miligramos a 2 miligramos a 4 miligramos pero ya con intervalos más cortos cada 10 minutos uno puede aumentar a la velocidad siguiente y si el paciente tiene una tolerancia muy buena aparece tener una tolerancia muy buena se puede explorar las velocidades de infusión más altas hasta 8 miligramos de IgG por kilo por minuto han existido trabajos experimentales en que se va más allá de eso mi recomendación es no hacerlo yo no veo la necesidad de exponer a los pacientes a los efectos colaterales que se producen cuando uno administra mayor cantidad de IgG porque lo único que se gana es un poco de tiempo pero frecuentemente para tratar los efectos adversos que se producen hay que dar esteroides benadril antihistamínico aspirina etcétera entonces lo que estamos ganando en tiempo lo estamos perdiendo en medicamentos que tenemos que dar para prevenir reacciones mi recomendación por lo tanto es que se vayan con mucho cuidado cada vez que dan gamalobulina este es un medicamento excelente pero hay que saberlo administrar si se quedan dentro de esos límites la posibilidad de que existan reacciones durante o inmediatamente después de la infusión se pueden disminuir considerablemente si un paciente acusa un síntoma cuando aumentan la velocidad de infusión lo que hay que hacer es inmediatamente volver a la infusión precedente que toleró sin problema existe un último grupo de reacciones son pacientes que no tienen problemas durante la infusión pero que dicen que en horas después o al día siguiente tienen cefalea dolor de cabeza a veces dolor sinusal o un fiebre muchas veces lo que eso está representando es que ustedes han administrado anticuerpos a un paciente que tiene una infección latente de la cual el mismo paciente puede no estarse dando cuenta y al dar gamalobulina están de hecho haciendo lo que ustedes desean hacer darle los mecanismos de defensa para combatir esa infección pero al precio de producir una reacción adversa la manera de evitar esas reacciones es tratar a los pacientes con antibióticos y asegurarse que la dosis de gamalobulina que estén dando sea suficiente para mantenerlos libres de infecciones o que la frecuencia haya que acortarla un poco de cuatro semanas a tres o a una dos semanas para impedir que se produzcan estas infecciones y que llevan a este tipo de reacción adversa cuando iniciamos un tratamiento con gamalobulina es importante trazarnos las metas de lo que queremos lograr con este tratamiento obviamente queremos que mejore la calidad de vida de nuestro paciente y que disminuyan la frecuencia de infecciones que disminuya por lo tanto la necesidad del uso de antibióticos que disminuyan los días perdidos de trabajo y que ciertamente que disminuyan la necesidad de hospitalizaciones básicamente un paciente bien diagnosticado y al cual se le da la indicación adecuada de gamalobulina debiera poder hacer una vida totalmente normal sin restricciones y el único problema que deberían tener es de tener que dedicarle un par de horas cada par de semanas a recibir una infusión de gamalobulina cuando estas metas no se cumplen hay que pensar en el porqué y algunos de los motivos son los siguientes pudiera ser que el paciente tenga una vida media abreviada de la IgG esto fundamentalmente en mi experiencia ha sucedido siempre en pacientes que tienen algún tipo de inflamación intestinal y es notable que algunos de mis pacientes han tenido inflamaciones intestinales extraordinariamente severas sin diarrea y sin dolor parece ser una característica de algunos pacientes con inmunodeficiencia de manera que si ustedes dan por ejemplo 400 miligramos de IgG por kilo pero los niveles basales que logran obtener antes de la siguiente infusión no sobrepasan los 400 miligramos deben pensar de que hay algo que está acelerando la pérdida de IgG y buscar agresivamente diría yo inflamación en algún lugar del organismo por ejemplo midiendo proteína C reactiva para ver si es que pueda existir en alguna parte una causa para esta pérdida de gama lobulina si es así hay que corregirla aunque eso signifique dar dosis bajas de esteroides es perfectamente lícito dar esteroides para disminuir una inflamación y lograr un aumento del nivel de IgG que va a proteger contra infecciones otra causa para una falla de las metas que ustedes se tracen cuando inician el tratamiento con gama lobulina es que existan factores locales que mantengan la infección en algún sitio por ejemplo si resulta que después del tratamiento existe una sinusitis maxilar izquierda y sigue siendo siempre la misma zona en la que se producen los problemas entonces lo más probable es que exista una condición local que no va a ser corregida con gama lobulina sino que necesita una intervención para corregir el factor anatómico que la está produciendo igualmente si el diagnóstico se hizo cuando ya el paciente había desarrollado bronquiectasias mientras el paciente tenga bronquiectasias es posible que la gama lobulina no logre una erradicación total de las infecciones hasta que ustedes corrijan el problema quirúrgicamente y por último déjenme recordarles de que probablemente la causa más frecuente de una falla de la gama lobulina es cuando se la dan a pacientes que no debían haberla recibido de partida cuando se la están dando con una indicación no adecuada por ejemplo a pacientes que tienen una función normal de anticuerpo darle más anticuerpo a pacientes que ya los tienen en general no ayuda una manera relativamente simple de evaluar la posibilidad que mencioné de una pérdida acelerada de gama lobulina está explicada en esta diapositiva si ustedes miden a intervalos de 7 días los niveles de IgG después de una infusión debería haber después del equilibrio inicial una distribución relativamente una disminución del nivel de IgG relativamente constante desde los 3 días después de la infusión hasta el periodo antes de la infusión siguiente 4 semanas después en pacientes que tienen una inflamación intestinal o por ejemplo un síndrome nefrótico esta caída puede ser mucho más brusca como en este caso en que se ve que se llega al nivel basal a veces en horas esto es un test relativamente simple de hacer lo único que hay que hacer es tomar un par de muestras seguidas después de dar una infusión y medir IgG y trazar una curva y ver si corresponde a la vida media esperada una pregunta que se me hace con frecuencia es qué hacer con las inmunizaciones de rutina en niños que están recibiendo gamma lobulina por una inmunodeficiencia para mí la respuesta es muy clara si ustedes piensan que su paciente que han demostrado en su paciente que hay una deficiencia de anticuerpo deben asumir también que no va a poder responder a las inmunizaciones que le están dando de manera que si hay una indicación para dar gamma lobulina deben suspenderse las inmunizaciones porque no tiene sentido dar las dos cosas al mismo tiempo sin embargo si están tratando un problema que consideran transitorio y en niños hay deficiencias de anticuerpos que se tienden a corregir con la edad y ustedes descontinúan la administración de gamma lobulina después de un año dos años tres años y se puede volver a inmunizar a esos pacientes esperando un periodo entre cuatro y seis meses después de la última infusión para permitir que bajen los niveles de la IgG exógena que se administró al paciente las inmunodeficiencias no son las únicas indicaciones para la administración de IgG ustedes saben que existen muchas otras enfermedades en las que se ha usado IgG con fines terapéuticos pero el mecanismo que se supone está corrigiendo los problemas en esas enfermedades es distinto cuando damos IgG a inmunodeficiencias estamos tratando estamos administrando anticuerpos cuando damos IgG a enfermedades autoinmunes como las que están en esta lista acá trombocitopenia neutropenia anemia hemolítica autoinmunes y otras enfermedades como ustedes saben Kawasaki etc estamos tratando de efectuar una inmunomodulación a través de la administración de gamma lobulina el mecanismo de esta inmunomodulación no se conoce en detalle y se supone que en esencia es un bloqueo del sistema retículo endotelial en todos los casos las dosis que se necesitan para efectuar este mecanismo de inmunomodulación son mucho más altas que las que se dan a pacientes con inmunodeficiencia aquí comparamos los 250 a 400 miligramos por kilo dado una vez cada 3 o 4 semanas con 1 a 2 gramos por kilo administrados por periodos de 1 a 5 días este es un campo fascinante de la aplicación de las gamma lobulina pero no es el tema principal de la charla de hoy cada una de estas indicaciones requeriría tener tiempo suficiente para discutirla en detalle y en este momento solo los quiero dejar con el concepto de que existen los usos de gamma lobulina con fin inmunoregulatorio lo que si es importante es que todas las recomendaciones que hice respecto a como administrar la gamma lobulina para que sea un medicamento seguro valen también cuando la administran con otros fines me despido entonces diciéndoles que realmente la medicina y especialmente el tratamiento de los pacientes con inmunodeficiencia ha cambiado en forma increíble en los años que a mí me ha tocado vivir y estar involucrado en el cuidado de estos pacientes hoy en día la administración de gamma lobulina permite que un paciente como el que ven en esta foto un joven de 22 años con una A-gama lobulinemia la forma más severa de inmunodeficiencia pueda llevar una vida completamente normal es un camarógrafo de la televisión al cual frecuentemente tengo que amonestar porque trabaja 16 horas al día y el único inconveniente que tiene es que debe dedicarle un par de horas al mes a dejarse administrar una infusión de gamma lobulina intravenosa que en forma apropiada no le ha causado absolutamente ningún problema este claramente es un medicamento que puede devolver y mejorar que puede devolver una vida normal a pacientes que sufren con inmunodeficiencia y que mejoran increíblemente la calidad de vida de estos pacientes que quizás Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video